Este, puro sabor Y esto es para ti Preciosa Lo va a ser cumbia Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Como tus mejillas son rosaditas Tanto lo bocadilas van a besar Por las mañanitas siempre te pienso Por las tardecitas sin delirar Por las nochecitas y con suspenso Ya mi corazón hace vibrar Championita no te pongas orgullosa Championita no te hagas de rogar Championita si te sientes mariposa Tus alitas se te vuelan a desgarrar Championita no te pongas orgullosa Championita no te hagas de rogar Championita si te sientes mariposa Tus alitas se te vuelan a desgarrar Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pone siempre a desear Como tus maquillas son rosaditas Las provocaditas van a besar Por las mañanitas siempre te pienso Por las tardecitas de tu herirar Por las nochecitas siento el suspenso Que a mi corazón hace entrar Champearita no te pongas orgullosa Champearita no te hagas derrogar Champearita si te sientes mariposa Tu salita se te puede desgarrar Champearita no te pongas orgullosa Champearita no te hagas derrogar Champearita si te sientes mariposa Tu salita se te puede desgarrar El perecife dorado es un timbal ¡Fuero! Chambiarita no te pongas orgullosa Chambiarita no te hagas derrogar Chambiarita si te sientes mariposa Tus alitas se te fueran a desgarrar Chambiarita no te pongas orgullosa Chambiarita no te hagas derrogar Chambiarita si te sientes mariposa Tus alitas se te vuelven a desgarrar ¡Fuero! Toda la historia comenzó a un pierdo En la disco donde ella me llamaba sola, era la misma que desde niña Me gustaba su mirada tentadora, bailé con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba, la besé, le hice el amor Y entre mis brazos me confesaba Nadie me ha besado y me toca Como los textos Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Como los textos Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Toda la historia comenzó un viernes En la disco donde ella bailaba sola, era la misma que desde niña Me gustaba su mirada tentadora, bailé con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba, la besé, le hice el amor Y entre mis brazos me confesaba Nadie me ha besado y me toca Como los textos Nunca he conocido una mujer Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Como los textos Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Nadie me ha besado y me toca Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Nadie me ha besado y me toca Como los textos Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Nadie me ha besado y me toca Allá está, sí señor Los temas 100% bailables Con Blasido Brandon Con la chapeadita